Cuba Información Detrás de la voz del trovador, de su guitarra enamorada de la vida, pasan, mientras pasa el disco veloz bajo la aguja, pasan, digo, los amores que acompañan esos acordes, las pequeñas tragedias y las enormes comedias que nos han ocurrido en estos años, o será que a nosotros les hemos ocurrido a ellas. Desfilan rostros dibujados o gorrosos, enormes ojos que nos miran desde el sueño y algún que otro rostro que ya nos mira desde la muerte. El trovador dice, mariposas, y lo que vuela no son insectos de variados y rítmicos colores, pasa una muchacha que ya no cabe en nuestro sueño. Pregunta, por ejemplo, el trovador en un verso barroco o medieval que si aquí alguien juguetea con la alquimia y llega a parte de la vida jugueteando en ese verso. Acusa el trovador a esa mujer que no propone otra cosa, sino que él salte y se estrelle sobre el muro del amor o el de la rabia, y ya está el salto que nos correspondía en nuestro turno y está la voz que coreaba esa canción, desafinada, imprecisa, esponjosa, la voz que una vez fue la voz mismísima del amor. ¡Qué duda cabe! Pero, ¿cómo iba a ser de otra manera? ¿De qué forma íbamos a escuchar esos magníficos aullidos del amor, aquellos himnos? Si el trovador ha andado siempre ahí junto a nosotros y nosotros junto al trovador, escribiendo canciones, cantando versos, amando al amor a diestra y a siniestra, y a mansalva, y a veces a sálvese quien pueda. ¿Cómo iba a ser que no fuera así, salvaje y sabiamente, como nosotros mismos hemos sido, somos, y por algún tiempo parece que seremos? ¿Cómo si no pasaría que detrás de la voz del trovador, de su guitarra enamorada de la vida, pase la sombra de algún que otro buen amor que nos perteneció, que nos supo a esa canción, a esos versos con que el trovador, a su vez, nos retrataba? Claro que nacimos por la misma época, vivimos semejantes historias, parecidos sueños, e idénticas muertes nos esperan. Pero así todo, ahora que suena esa voz en las bocinas estereofónicas, esa voz doble y la misma, única y partida por el rayo del amor y el de la técnica, a lo mejor es necesario decir lo que sabemos, que antes o después, nuestras pequeñas tragedias, nuestras enormes comedias, han andado rondando y ardiendo en estos versos, con que ahora el trovador nos agrede amablemente desde el disco, que somos parecidos y los mismos, que somos los unos y los otros, pero iguales, y que particularmente ahora, en este instante, me arden en el mismísimo amor sus mariposas y la mariposa en especial que no cabe en este sueño, las alquimias, la mujer que propone y mis historias. Una alegría y una satisfacción muy grande estar hoy aquí, en esta tarde, compartiendo imágenes como esta que acabamos de ver y sonidos como este que acabamos de escuchar. para comenzar este encuentro que me alegra mucho que se realice porque extiende las razones de mi visita aquí en estas semanas, que originalmente es, como ya se mencionaba, mencionaba el compañero Levis, el hecho de esa exposición, importante exposición, pienso yo, que se llama Miguel Hernández en el entorno de sus cárceles, un intento de silenciar la palabra, a la que el Centro Pablo ha aportado un documental que yo realicé con el Instituto Cubano del Cine que se titula Con Miguel Hernández en Orihuela y filmamos allí justamente una entrevista que ha tenido después una importancia grande, pienso yo, porque es uno de los testimonios más completos o quizás el más completo que se ha hecho de la viuda de Miguel, de Josefina Manresa. Llegamos allí en aquel momento para seguir un poco la historia del documental de donde salen algunas de esas imágenes que hemos visto y sale esa banda sonora que hemos escuchado que es de Silvio Rodríguez. Llegamos allí precisamente buscando testimonios sobre Pablo de la Torriente Bravo y en eso como en estas imágenes se unen elementos por una parte muy queridos por otra parte muy significativos. Los de la amistad, los del compañerismo, los de estar en la misma parte de la lucha y en la misma trinchera. Pablo de la Torriente Bravo, internacionalista cubano, periodista, generador de lo que llamamos hoy testimonio en nuestra literatura y que vino desde el 26 de septiembre de 1936 a ofrecer primero su labor formidable como cronista, como periodista que había ejercido en Cuba, había ejercido también durante su exilio en Nueva York antes de venir hacia acá. Pablo llegó como periodista en aquel momento y encontró según él mismo narra en una de sus cartas y de sus crónicas encontré a un muchacho en el batallón de zapadores que dicen que es uno de los mejores poetas de España. Se llama Miguel Hernández. De esa manera tan hermosa y tan ingenua si la vemos desde hoy, ¿verdad? Es que Pablo, comisario ya de una unidad republicana de la división de Valentín González el campesino, encuentra a este pequeño zapador, como él lo llama en otro momento ya ese gran poeta que es Miguel Hernández que se había incorporado a la lucha contra el franquismo, contra el alzamiento traidor de julio de 1936 desde los primeros momentos y ya integraba según se ve en una de las imágenes que aquí hemos contemplado la de su ficha, la de su tarjeta de combatiente del quinto regimiento. El encuentro de Pablo y Miguel que después se narra también en una carta por Miguel y en una entrevista que le hiciera el gran poeta cubano Nicolás Guillén a Miguel ya muerto Pablo en 1937 y Miguel da un retrato muy fiel y muy rápido de Pablo que expresa por otra parte el cariño inmenso, la compenetración inmensa entre esas dos grandes personalidades. Miguel decía, le dijo a Nicolás Guillén con Pablo, yo me lo encontré en la antesala de la asociación de intelectuales, de la alianza de intelectuales antifascistas que yo estaba esperando a María Teresa León, le dice Miguel y llegó Pablo sin saber quién era por supuesto y se encontraron allí por primera vez y da un retrato de Pablo muy cercano porque dice que con este hombre uno tenía que conversar y tenía que reír siempre. Esa era una de las características personales más intensas, más hermosas pienso yo también de Pablo de la Torriente Brava. Su sentido del humor aun en los momentos más difíciles de la vida, aun en los dos años de cárcel que sufrió en Cuba con la dictadura de Gerardo Machado en el llamado presidio modelo de la entonces Isla de Pinos como en el exilio neoyorquino que no fue un exilio de rosas a donde fue con todos los gastos pagados sino justamente un exilio duro en una sociedad dura en una situación difícil y de donde decidió partir y volvemos a entroncar con la guerra civil española quiso partir antes que a Cuba donde se había generado una pequeña un pequeño filón de amnistía al que se acogieron algunos revolucionarios cubanos que estaban en el exilio o en Tampa o en Miami o en Nueva York o en México también Pablo decidió que él tenía que ir a otro lugar y ese lugar era la guerra civil española lo dijo con una frase que para el centro Pablo de la Torriente Brava que ya mencionaba Levis también la institución que fundamos hace 20 años en La Habana en Cuba para desarrollar esto y otros temas que les comentaré rápidamente para esa vocación centro-pabliana está en la base de nuestra pequeña filosofía de nuestra poética política como le llamamos la frase con la que Pablo explicó a sus compañeros de lucha por qué venía aquí a la guerra civil española lo que se llamaría después la guerra civil española y no regresaba a Cuba a esa pequeña amnistía que se producía y ahí dijo mis ojos se han hecho para ver las cosas extraordinarias y mi maquinita para contarlas y eso es todo y con esa frase rotunda marchó con mucho esfuerzo le repito también a la guerra que se desarrollaba en estas tierras porque no fue enviado por la revista live como otros cronistas que muchos conocemos norteamericanos ingleses franceses etcétera sino fue ayudado a llegar aquí con las credenciales de dos publicaciones una el periódico el machete de México órgano del partido comunista mexicano y la revista radical norteamericana New Masses pero solo con las credenciales con una credencial es difícil cruzar el océano hacía falta la ayuda por supuesto económica para llegar aquí la manera de llegar digamos y ahí en las cartas de Pablo que nuestro centro ha publicado con el título de cartas y crónicas de España se conoce muy bien detalle a detalle todos los esfuerzos que Pablo hizo para poder llegar a ver las cosas extraordinarias como él quería aquí en aquel momento álgido de la guerra civil esa ayuda fue de amigos cercanos fue de gente que desde Cuba compañeros de lucha de él le ayudaron a que él partiera por fin por supuesto en un barco de la época y llegara a la guerra civil española entrando por Cataluña desde Francia por supuesto y comenzando a hacer desde allí las primeras crónicas que después formarían parte de su libro ya armado póstumamente puesto que él no lo vio publicar ni lo publicó él mismo que se llamó inicialmente peleando con los milicianos la amistad de Pablo el compañerismo la intensidad de esa relación entre compañeros de lucha que estaban allí por la misma idea y por la misma causa es decir defender a la república de la acción traicionera de los militares franquistas en aquel momento esa voluntad de lucha común es la que anima al Centro Pablo desde hace ya 20 años a trabajar en el rescate de la memoria por eso entre otras cosas cuando llegó el momento de recordar como se hizo también por supuesto en otros muchos lugares particularmente aquí el centenario de Miguel Hernández en el año 2010 nuestro centro fue justamente la institución cubana que organizó y promovió también con la participación de especialistas de estudiosos que llegaron desde Orihuela desde Alicante desde otros sitios desde México también a estudiar y a conocer y a debatir sobre la obra intensa de Miguel Hernández en estas imágenes que hemos visto se da otra condición de coincidencia que creo que es muy significativa y me refiero a esa letra de canción que hemos escuchado en la voz de Silvio Rodríguez que no es letra de canción sino es poema primero porque se trata de la elegía que Miguel escribió en el momento la tiene que haber escrito el 19 de diciembre de 1936 cuando rescatan el cadáver de Pablo en Majadahonda después de una escaramuza con las tropas más llamadas rebeldes entonces es decir los franquistas los que querían derrocar a la república cuando rescatan el cadáver de Pablo allí ya después momentos después en el cementerio de Chamartín de la Rosa ante el féretro de Pablo a punto de ser enterrado por primera vez porque después se llevaría a Barcelona a su resto a punto de ser encerrado Miguel lee allí la elegía segunda ese texto que sirvió de base años después como hemos escuchado para que Silvio Rodríguez lo musicalizara y fuera el eje el centro la columna vertebral de la banda sonora del documental Pablo para el que nosotros vinimos a investigar y a firmar aquí en 1976 y en ese camino fue volviendo a lo que les decía al principio donde encontramos a Josefina Manresa y le hicimos la pregunta que después las preguntas que después conformaron el cuerpo del documental con Miguel Hernández en Orihuela queríamos con esta introducción de las relaciones de Miguel y de Pablo señalar también no hay otra manera de hacerlo sin faltar a la justicia histórica pienso yo y a la memoria histórica que Pablo fue uno de los más de mil cubanos que vinieron a defender la república en aquel momento es un dato importante de conocer y hermoso verdad si pensamos que por una parte eran cubanos que venían a luchar es cierto a favor de la república a favor de la democracia en contra del naciente fascismo pero en el país España que había sido el país colonizador durante tantos años y contra el cual precisamente los cubanos habían guerreado durante 30 años para lograr una independencia que finalmente la participación de Estados Unidos en la mal llamada guerra cubano hispano norteamericana frustró es decir a ese país de donde vinieron los colonizadores los conquistadores etcétera fue al que más de mil cubanos fueron a combatir a favor precisamente de las mejores ideas la república de este país en ese sentido desde el punto de vista estadístico aunque las estadísticas frías a mí no me gusten pero esta es muy significativa esta participación cubana lo hace el país que proporcionalmente relación con su población que era pequeña naturalmente en aquel momento es el país que más voluntarios aportó o envió o participaron en la guerra civil española ese es un orgullo para muchos cubanos es un orgullo para los que nos hemos dedicado también estos años y antes de nosotros a descubrir en la memoria histórica de las relaciones de nuestros países esa veta precisamente hermosa de ir a luchar por la democracia por la república contra el naciente fascismo en aquellos momentos terribles de la guerra civil española con esta primera introducción queríamos iniciar queremos iniciar este diálogo y lo queremos seguir continuar presentando y compartiendo con ustedes imágenes audiovisuales porque tiene que ver mucho también con el espíritu con la poética política que yo les mencionaba del centro Pablo de la Torriente Bravo es decir esa fusión tan necesaria en nuestra época en que la imagen tiene una importancia capital desde el punto de vista expresivo desde el punto de vista comunicador desde el punto de vista precisamente de extender las ideas y por eso aprovechando la presencia por aquí mía a partir de esa exposición que les comentaba que se encuentra en este momento en Salamanca y que quizás después se haga también girar y llevar a otras regiones de la península cosa que sería formidable ojalá los organizadores de la subdirección de archivos del Ministerio de Cultura lo entiendan así y lo hagan me parece que sería muy revelador de ese espíritu de rescatar una memoria que dice en el título de la exposición un intento frustrado de silenciar la voz y la palabra de Miguel Hernández creo que ese espíritu es el por el cual del Centro Pablo participa en esa exposición con ese documental y una exposición de carteles que convocamos en el año 2010 para recordar la memoria de Miguel en el que jóvenes diseñadores cubanos hicieron su interpretación precisamente de la significación de la obra de Miguel en la poesía y también por supuesto su actitud de defensa de la república ahí se subraya en particular uno de los programas culturales que hemos desarrollado en estos 20 años que creamos en el año 1998 que se llama ese espacio a guitarra limpia fue un espacio creado para dar expresión voz también espacios de presentaciones a los jóvenes trovadores y trovadoras de la isla un lugar muy necesario en esos años donde estábamos terminando de iniciar o de iniciarse el llamado periodo especial ese momento de contracción de la economía cubana y de la vida cubana producto de la caída del llamado campo socialista real o europeo y del cual Cuba sobrevivió felizmente gracias a la tenacidad de su pueblo pienso yo y a la certeza de la dirección política que dirigió aquel momento sobrevivimos al periodo especial estamos en un momento diferente por supuesto aquel de los 90 pero aquella contracción económica hizo que los lugares donde se presentaban históricamente los trovadores y las trovadoras en las décadas anteriores el 70 la década del 80 desaparecieran o mermaran mucho y el centro Pablo vino realmente y eso nos alegra siempre recordarlo a ofrecer ese espacio a las nuevas generaciones de la nueva troca ese movimiento cultural creado por los trovadores mayores por Silvio Rodríguez Pablo Milanés Noel Nicola cuyas imágenes ustedes han visto y han escuchado incluso también algunas de sus canciones a esas generaciones que aparecían y que no encontraban un lugar de expresión el centro Pablo pienso yo que tuvo la certeza y el gesto hermoso de ser solidario como también han sido solidario con el centro Pablo esos trovadores que durante 20 años se han presentado allí en nuestro patio ese patio de la calle Muralla que en el centro histórico de la capital que hemos visto en esas imágenes y en un acuerdo amistoso y de colaboración en el cual no media lo económico es decir ni nosotros le pagamos a esos trovadores y trovadoras que van allí llámense Silvio Rodríguez o llámense el trovador más joven que está comenzando ni por otra parte nosotros cobramos nada por la entrada a escuchar lo que se está interpretando allí y muy al contrario lo que hacemos es extenderlo extenderlo a través de internet de las posibilidades de internet que tenemos en este momento a través de documentales que hemos producido 10 documentales también en estos años dirigidos por diferentes artistas del lente de nuestro país muchos de ellos jóvenes para documentar y para expresar la voz de los jóvenes trovadores a través de ese espacio ese espacio también se funda y se basa y tiene como inspiración la obra como sabemos de Silvio Rodríguez de los trovadores fundadores y de Silvio en particular por eso uno de los motivos también de este encuentro de esta tarde al que tanto le agradezco la presencia de ustedes es presentar el libro que hemos traído en este momento acá llamado es el libro que hicimos sobre Silvio un poeta hermano de mi generación Luis Rogelio Nogueras y yo en el año 1983 82 que se llama que levante la mano la guitarra lo tenemos allí entre las las cosas que queríamos que ustedes conocieran hoy y si querían también llevarlo con ustedes una manera de que esa edición que hemos hecho aquí con la editorial Atrapasueños de Sevilla pues pudiera llegar hasta ustedes pudiera llegar precisamente a estos públicos esa es una de las ideas y de los propósitos de estas otras presentaciones que estoy haciendo más allá de la exposición de Miguel Hernández estamos pues de hecho presentando ese libro que ha tenido 12 ediciones en Cuba también se ha publicado en Chile en la Argentina en distintos momentos de estos años de su primera edición cubana y que es un compendio de canciones de Silvio una antología de canciones pero es también a través de una entrevista y de un ensayo que la antecede una interpretación de la obra de Silvio y de justamente el rol que ha jugado no solo Silvio sino la nueva trova en general dentro de la cultura cubana por eso este libro está con nosotros aquí para ustedes y también he querido y me alegra mucho poder hacerlo traer conmigo para presentar acá una antología de poemas de amor que también tenemos por allí que se llama Amar sin papeles una antología prologada por el gran poeta argentino y hermano Juan Gelman y que ha publicado la editorial Atrapasueños también hace dos años la hemos traído para compartirla con ustedes y acompañarla a la vez con este disco este CD que se llama Para Mirar Nacer esta es una este momento aquí es una como se dice el lanzamiento universal de una obra o de un disco dicho con todo el humor por supuesto del mundo y sin ninguna pretensión porque lo acabamos de imprimir en La Habana y yo he querido traer ejemplares para compartirlo acá con ustedes y con los otros amigos y amigas que voy a encontrar en otras ciudades donde también voy a hacer presentaciones similares aquí se reúnen las obras musicales basadas en poemas míos hecha por doce trovadores y trovadoras de Cuba de Argentina y también de España con un amigo trovador de la ciudad de Córdoba que ha musicalizado uno de mis poemas que están también en este libro de Amar Sin Papel entre los trovadores que se encuentran aquí está Silvio Rodríguez Vicente Feliú Santiago Feliú el hermano de Vicente como dice Vicente en un momento cercano al día en que Santiago partió demasiado joven como algunos de ustedes seguramente saben y le preguntaron a Vicente en una entrevista y yo no porque tú eres el mayor y entonces Vicente dijo no no el mayor es Santiago yo soy el más viejo son dos cosas diferentes una manera muy linda de Vicente en aquel momento difícil por supuesto para él de reconocer la intensa obra y el intenso espíritu controversial revolucionario precisamente de su hermano Santiago está también Augusto Blanca uno de los fundadores de la nueva trova cubana santiaguero por cierto de la ciudad de Santiago de Cuba y está también de Sevilla Lucía Socam una excelente cantautora que para mi suerte en una feria del libro de La Habana hace dos tres años conoció y se enamoró en el mejor sentido de la palabra que siempre es el mejor en el caso del amor de algunos de mis poemas y musicalizó un grupo de ellos con esa con ese programa ya de canciones con poemas convertidos en canciones y mis propios poemas leídos sin sin el encanto de tener una guitarra o música que me acompañe hicimos una gira en el año 2016 por 10 ciudades de la península presentando este concierto y después lo convertimos también en un CD a través de una editora de música de este grupo de amigos que también editaron el libro y también tenemos ese disco o ese CD amar sin papeles entre las cosas que queremos poner a la consideración de ustedes durante esta tarde Bárbara eras de un mundo que yo odiaba contra el cual querría haber lanzado las mejores de mis hachas o escupir contra él pero en el fondo nos encontrábamos en el monumento de Martí años 60 a conversar a convencerte con pobres argumentos de que no dejaras el país que no vinieras Bárbara a decirme que tu padre por favor la costumbre yo te miraba miraba sobre todo tus pechos temblando en el aire de la noche tus piernas creo yo que feroces y recitaba frases de algún libro no sé si Martí si la historia se sabe poco de los que se fueron algún tiempo antes que tú los dueños del colegio que claro que están bien en Ohio no sé de ti de verdad que no tenemos noticias a estas horas a aquellas horas tendrás como yo veintipico de años te recuerdo porque estamos llegando al final de la década cada cual por su lado aquello que tanto molestaba a tus padres ha cumplido diez años estamos en un año largo que tu padre tampoco aprobaría en el lugar donde conversamos años 60 monumento de Martí Bárbara ahora tendría menos frases recitadas más cosas que decirte estoy cantando un himno que no comprenderías Dios bendiga tus pechos donde quiera que andes mala suerte que no entraron a temblar en la historia sí sin duda la cultura como sabemos y vivimos todos nosotros yo ustedes los cubanos etc por un lado es un reflejo y es también una herramienta de la propia sociedad y de la gente en el caso de Cuba ha tenido una importancia seguro seguramente mayor por el aislamiento histórico a que la revolución cubana ha estado bajo él durante tantas décadas y la cultura ha sido muchas veces yo he trabajado en cine también ha sido otro de mis oficios dispersos y persistentes ha sido muchas veces embajador de nuestra cultura las semanas de cine que en alguna época donde por ejemplo menos México y Jamaica todos los países latinoamericanos habían roto con Cuba siguiendo el dictamen del gobierno norteamericano en esos momentos la cultura desempeñó un rol verdaderamente de embajador o embajadora como se le llamaba de nuestra realidad y de hecho de nuestro país y me parece que la cultura cubana ha tenido esa funcionabilidad no manipulación sino funcionabilidad que ha ayudado mucho los gobiernos norteamericanos ahora estamos en la misma situación o peor con este señor del peinado extraño en Estados Unidos hubo un momento que pareció un paréntesis o que fue un paréntesis complejo que no se puede ver de una manera simple que fue el momento de Obama de Obama en relación con Cuba por supuesto ahí se logró a mi modo de ver y de muchas personas no estoy descubriendo el agua tibia como se dice en Cuba no estoy descubriendo nada pero se supo por el propio discurso de Obama en aquel momento hecho al unísono con el de Raúl Castro en Cuba que el gobierno norteamericano aceptaba o comprendía o declaraba por primera vez que el camino del bloqueo no había funcionado para Estados Unidos es decir que el objetivo fundamental no se cumplió que era justamente derrocar el sistema social la revolución como se le quiera llamar que hay en Cuba y que entonces el criterio de su gobierno era establecer otras reglas del juego y fueron las que se establecieron durante este tiempo hasta que Obama contra la opinión de mucha gente en el mundo perdió las elecciones frente a este señor y la política norteamericana se retrotrajo incluso a momentos anteriores de los gobiernos previos a Obama es decir no solamente se eliminaron los pequeños caminos de encuentro o de comprensión a partir de intereses por supuesto del gobierno norteamericano que nunca ha renunciado ni siquiera Obama ni siquiera Obama el tema está en los métodos pero ni siquiera Obama a que desaparezca el régimen social que los cubanos han querido darse desde hace muchos años y que tienen derecho tenemos derecho a dárnoslo si lo deseamos el día que no lo deseemos vamos a buscar otro pero los cubanos no los norteamericanos como ha sido historia de toda la república cubana a partir de la guerra hispano-cubana norteamericana y todo el proceso de la república nuestra como algunos de ustedes seguramente saben entonces ese paréntesis que habría una posibilidad sin duda de intercambio de intercambio cultural científico lógico hasta lógico porque ya lo del bloqueo es una aberración político económica universal no hay país que haya sufrido por decirlo con un verbo duro pero es así que haya sufrido una situación derivada de un bloqueo durante más tiempo que Cuba y no solamente eso sino que haya sobrevivido que es una y no solamente sobrevivido sino avanzado con innumerables dificultades económicas porque Cuba es un país que no posee riquezas naturales grandes no tenemos el litio que tiene Bolivia y nos alegra mucho que los bolivianos lo tengan y a partir de ahí puedan desarrollar el trabajo social que está intentando y haciendo el presidente Evo y los que seguramente continúen en esa labor allí Cuba es un país pobre pobre desde el punto de vista material de recursos no tenemos grandes recursos energéticos es decir vivíamos de la caña en la época pre-revolucionaria vendiéndola a Estados Unidos y a otro comprador hasta que Estados Unidos acabó con ese mercado como una medida de estrangular a la revolución cubana esa era una historia que muchos de ustedes probablemente conocen entonces ese momento de Obama que engendró con razón yo pienso esperanzas por lo menos de una relación que fuera respetuosa ahí se produjo la visita de Obama muy discutida muy debatible ustedes la habrán visto seguramente en televisión o alguna de sus momentos pero que era en relación con los gobiernos anteriores un momento una situación completamente no completamente pero diferente digamos sin renunciar tampoco Obama a que a Cuba se le debía dar un régimen social diferente etcétera pero no dicho y no con acciones como otros gobiernos como el de Bush por ejemplo hizo o como está intentando ahora hacer el señor Trump esa diferencia es bien marcada y la presencia de Obama durante más tiempo pienso que hubiera obligado a nosotros los cubanos y las cubanas a una relación muy inteligente muy pensada nada ingenua hacia los objetivos de esa política que no es aceptar los hechos de la revolución cubana sino es plantearse también que cambien lo que pasa que con otros métodos el método del inquilino como se le llama de la Casa Blanca de este momento es de garrote no solamente con Cuba en muchos sentidos y ustedes lo conocen muy bien y de ahí los problemas que tiene no solamente con Cuba y ha tenido entonces un retroceso esa relación que hubiera marchado por un camino no exento de dificultades y de problemas para los cubanos y las cubanas que queremos desarrollar ahí un régimen social que es en el que creemos y hay todo el derecho para hacerlo a partir de lo que ha hecho el pueblo nuestro durante décadas antes de la revolución y durante la revolución ese es el panorama que en este momento tenemos una situación muy difícil en el sentido de que hay toda una concertación no solamente en Cuba sino una derechización en los gobiernos también del continente de América Latina ahí ustedes lo han visto ahora con con el triunfo en Chile del cambio presidencial no es que el anterior fuera perfecto pero hay indudablemente una situación de recrudecimiento de derechización de la situación del continente que realmente es preocupante Cuba dentro de eso y los cubanos tenemos nuestro propio camino difícil muy difícil en muchos casos y esperamos que no que la suerte sino que la propia capacidad de la dirección cubana y de los cubanos y cubanas de a pie que son los que al final deciden las cosas pues puedan revertir estos momentos difíciles en lo económico que tenemos bueno para para ceñirme al tema de la trova de la nueva trova puedo mencionar dos o tres que me parecen hermosos que han aparecido con mucho menos tiempo en la escena que los del centro que ya tienen 18, 19, 20 años somos jóvenes porque tenemos 20 años pero son 20 años una complejidad una manera relativa de ver la juventud pero ciñéndome a ello nada más a la nueva trova es alentador ver cómo aparece un espacio como la bombilla verde está tomado de una canción de Silvio el título por supuesto y que mezcla estas nuevas situaciones económicas con la difusión y la expresión de la cultura porque es un proyecto personal individual de una pareja uno de ellos es procedente de estas tierras precisamente y su compañera que es una emprendedora hermosa hermosa de la cultura que trabaja además con Silvio pero no tiene que ver Silvio en este proyecto es un proyecto personal de pareja de ellos dos y que ha comenzado hace de dos años en una pequeña casa en el mismo estilo de los paladares es decir de estos lugares de consumo de alimentación y de comida que se establecieron hace ya unos años en Cuba y que se mantienen y que han crecido mucho en estos años y es un lugar a mi modo de ver muy pequeño muy agradable con un sentido también de la programación que yo comparto que es mantener la calidad en la presencia de los trovadores y trovadoras que van allí aunque no vayan solamente las figuras más conocidas que también van y eso es importante es decir que se compense como el Centro Pablo a lo largo de los años en otra situación diferente lo ha hecho de que allí una noche se pueda escuchar a Fran Delgado que es uno de los trovadores mayores de esa generación que incluye a Gerardo Alfonso a Carlos Varela etcétera y después al otro día pues encontrarnos a una muchacha incluso no de La Habana sino de Santa Clara de otra provincia que no por ser de una provincia u otra uno es mejor o peor pero para hablar de geografías y encontrar esa diversidad yo creo que eso es muy importante eso cada vez es más importante esa palabra de diversidad y este espacio la tiene y a mí me gusta mucho por él y lo frecuento y lo visito invito a los amigos a que vayan por allí es un ejemplo al vuelo relacionado con la nueva trova en particular porque ese es la esencia de ese lugar después La Habana tiene una programación artística realmente notable no me tocaría decirlo a mí a lo mejor pero bueno como estoy hablando con ustedes lo tengo que decir de que a pesar de las dificultades económicas de que estamos hablando de todo lo demás que podamos hablar del bloqueo mismo también que impide a veces que ese tránsito no fluya de todas esas cosas tiene una programación cultural que se mantiene con eventos ya de una dimensión y una estabilidad muy grande como es el festival del nuevo cine latinoamericano tiene 30 40 ediciones y que sigue siendo un espacio donde confluyen uno de los pocos espacios realmente en el continente donde confluyen las producciones cinematográficas o audiovisuales de de los jóvenes y de la gente que todavía no tiene una obra consolidada digamos es decir un espacio de expresión realmente esa es una de las virtudes del festival que se mantiene se mantiene con una política cultural también muy a mi modo de ver aceptada y abierta en cuanto a lo que incluye y también en el sentido de la presencia de los jóvenes no puedo dejar de mencionar la llamada porque lo es muestra de cine joven que se organiza en el ICAI en el instituto del cine pero no la dirige el instituto del cine la dirigen los jóvenes precisamente y eso me parece que es un acierto que no se puede perder y que muestra una vez al año en el primer trimestre del año un resumen o una muestra amplia de lo que es la producción audiovisual hoy en Cuba tanto documental como de ficción como de animado y que tiene una fuerza muy grande a partir por supuesto del uso de las nuevas tecnologías y del video que ha democratizado de una manera no solamente en Cuba por supuesto las posibilidades de hacer el cine o de hacer el documental o de hacer las expresiones que conocimos antes como muy difíciles porque dependían de una industria que desde el punto de vista material lo hacía a veces imposible ese movimiento yo pienso que es muy importante no es un movimiento en el sentido organizativo ese espacio debiera decir mejor de la muestra de cine joven es algo que yo le recomendaría a la gente que esté por allá en esos primeros tres meses que es cuando se organiza durante el año porque hay una manera ahí de ponerse en contacto con la realidad cubana muy interesante y muy sugerente en cuanto a sus temas en cuanto a su tratamiento y está la voz que será la voz del mañana pero ya es la voz de hoy también que es la voz de los jóvenes y esa presencia de los jóvenes a mí me parece fundamental a mí no a mucha gente por supuesto le parece fundamental en muchos aspectos no solamente de la cultura sino de la realidad cubana había un programa en la televisión cubana de los años 50 poco antes del triunfo de la revolución que se llamaba la pregunta de los 64 mil pesos y la persona podía que no es mi caso en este momento llegar a esa cifra contestando preguntas tras preguntas como tantos programas de ese tipo hay en el mundo entonces esa es una pregunta por supuesto que tiene muchas aristas y ninguna respuesta posiblemente concreta es decir de ninguna manera concreta va a ocurrir lo que perdóname que te diga tú lo que tú mencionabas que es justamente ese cambio importantísimo en que Raúl va a quedar al frente del partido pero no del gobierno es decir quedaría al frente del partido comunista de Cuba hasta dos años después el tiempo que le queda de mandato porque no se corresponde las elecciones de uno y otro organismo o institución y vendrá entonces una situación nueva para todos para los cubanos todavía más ¿verdad? de después de décadas de una dirección mayoritariamente aprobada por la población es decir no como como se dice en cierta prensa poco seria ¿no? de que es impuesta de que hay una dictadura de los castros eso es una es una terminología que no se ajusta a la realidad es decir lo que ha ocurrido realmente sí es un gobierno durante décadas procedente de la revolución triunfante en el 59 y que llega el momento biológico y necesario y no solo biológico de cambio ¿no? y ahí se producirá entonces esta división entre la dirección del partido y la dirección del gobierno es decir habrá un dirigente del partido que será Raúl en el tiempo que continúe hasta que cambie ese mandato dentro del partido que también tiene que cambiar dentro de dos años después y el cambio gubernamental es decir el cambio del presidente del país eso abre muchas interrogantes en la medida en que también los cubanos no tenemos esa experiencia porque hemos tenido una experiencia como todos sabemos diferente hasta hoy de unidad de poder en ese sentido y ahí en esta situación particular del señor Trump del lado de allá en esta situación de asedio contra Cuba que todavía continúa ¿verdad? se va a producir este cambio que también es generacional Díaz-Canel si es definitivamente el sucesor tiene 58 años Raúl tiene 80 y tantos y es una situación completamente nueva sobre la cual yo creo que en este minuto nadie puede predecir ni decir algo totalmente cierto yo me siento incapaz por supuesto de hacerlo y tengo tantas expectativas y tantos deseos también por supuesto y tantos compromisos personales después de una vida vivida al calor de esos cambios como la vivió mi generación o la está viviendo mi generación pero no hay respuesta mágica para eso ¿verdad? y yo pienso que el desarrollo de los acontecimientos a partir de ese momento pues generará respuestas y generará situaciones que todos vamos a ver y a participar en ellas yo creo que ese verbo de participar es muy importante y creo que a partir de ese momento es una opinión personal que posiblemente alguna gente o mucha gente comparta se convertirá en un verbo muy importante porque esta nueva dirección la que encabezaría Díaz-Canel si ese es el caso necesitaría un consenso popular y de gente y de instituciones muy fuerte para un cambio que va a prescindir en el sentido del gobierno no del partido de las figuras históricas de Fidel y de Raúl es decir son momentos que unido a a la obsesiva actitud del gobierno norteamericano ahora más con este señor en la presidencia pues puede traer momentos difíciles es decir no hay que verlo como un cambio de esos que suceden habitualmente etc es un momento profundo y difícil yo creo que es una responsabilidad de todos los cubanos y la cubana pensarlo así y no minimizar las posibilidades de problemáticas que puede tener ese momento para nosotros para nosotros y con nosotros los lugares y los sitios y los pueblos y la gente que durante décadas han confiado en los resultados y en y en el esfuerzo sobre todo de la revolución cubana ¿verdad? y que ahora encontrarán también las mismas inquietudes supongo yo y las mismas interrogantes que estamos teniendo los cubanos y las cubanas hoy creo que estamos viviendo el momento de tratar de conservar lo lo positivo y lo saludable en el sentido histórico en el sentido de la gente también de esa relación por otro lado imprescindible con el gobierno de Estados Unidos sea el que sea sea el que sea la política de Obama abría los caminos de otros de otras problemáticas y otras problemáticas no menos importantes y no menos al contrario más sutiles y por ese lado se podría decir que más peligrosas también a los efectos de una continuidad revolucionaria en Cuba es decir de hecho de una manera más inteligente más sutil aceptando incluso por parte de Obama por primera vez que tantos años de aversión tantos años de bloqueo etcétera había sido un error y pienso que esa es desde el punto de vista histórico la frase más acertada de Obama en su visita a Cuba y en aquel momento que tuvo esa relación tan cercana digamos con Cuba que llegó hasta la visita a nuestro país esa aceptación que no se había producido en ningún presidente sino se había producido una repetición de la misma cantaleta imperialista para llamarlo rápidamente que es la que está ocurriendo ahora con Trump que es una vuelta atrás de manera que lo que suceda a partir de ahora con esta hostilidad de Trump pues la primera respuesta o la primera posibilidad concreta digamos está en la propia actitud de nosotros de los cubanos del pueblo cubano podría decir yo para englobarlo de esa manera así tendríamos un escenario nuevo si en definitiva la política del periodo presidencial o el momento de Trump se interrumpiera y hubiera una nueva situación en Estados Unidos eso no es imposible pero de pronto a pesar de que a uno le pueda aparecer o sea un cavernícola en muchos sentidos no solamente con Cuba también con otros temas que ustedes conocen sin embargo no sabemos si eso sucederá y si lo que habrá es un recrudecimiento de esa actitud hostil hacia Cuba hay muchas hay más interrogantes que respuestas yo creo no solamente en alguien tan insignificante como yo sino en muchas personas y en muchas instituciones también y es un momento también de si no de incertidumbre por lo menos de estar alerta de estar atentos por lo menos a una situación que puede derivar en situaciones más difíciles todavía para nosotros esta incertidumbre o casi incertidumbre de lo que está pasando con Trump no endurezca otra vez las relaciones culturales dentro del país como en otros momentos de nuestra historia ocurrió el quinquenio llamado gris que la cultura vivió momentos tan difíciles ¿verdad? es de esperar o es de desear más que esperar que esa situación no se dé nuevamente a pesar de que entonces siempre una acción muy agresiva del otro lado es decir del lado del gobierno norteamericano y con Trump la está viendo así desgraciadamente pues genera casi de una manera lógica pero tenemos que pensar en esa lógica también una reacción similar por la parte gubernamental cubana o por la parte de Cuba para llamarlo en un sentido más amplio lo que los cubanos deseamos y los artistas deseamos yo creo que los cubanos en general deseamos es que ese endurecimiento no se produzca y que no genere por parte nuestra reacciones de lo que podríamos llamar también o se ha llamado autobloqueo es decir de que construir de nuevo una muralla no china sino cubana alrededor de la realidad eso nos puede puede ser nuevamente algo no precisamente positivo para la revolución cubana o para los cubanos y cubanas en general los riesgos en ese sentido no deben pienso yo es mi manera de ver las cosas no deben llevar nunca una cerrazón por parte de Cuba o de las autoridades cubanas para decirlo más concretamente porque eso creo que lo que haría sería agravar la situación en el sentido de cómo se siente la gente cómo se siente la persona en la posibilidad de crear cosas y no ver detrás de cada acción una posible acción del enemigo cosa que desgraciadamente ha pasado así durante mucho tiempo y eso es lo que genera estas fobias porque a veces son fobias las que se generan es un balance entre ambas actitudes en la cual yo siempre he estado en las cosas que me ha tocado hacer y vivir como el propio trabajo del Centro Pablo verdad por las posiciones más de participación desde unos principios que son los nuestros y que pueden no coincidir con algunas personas que no lo vean de esa manera con una herencia cultural que es la de Pablo de la Torriente Bravo que no es solo cultural también política y no hay que avergonzarse de eso ni mucho menos al contrario y son ejemplos vitales pienso yo importantes y lo que yo creo que debiera primar es la lógica y es el espíritu de la apertura dentro de las posibilidades reales que tengamos yo creo que continúa y eso pienso que es muy importante no solo para los artistas sino para la gente también ¿no? continúa esa vocación que el ministro actual que que es el nuestro amigo hay que decirlo así porque es realmente así desde la universidad Abel Prieto está defendiendo y encaminando incluso en condiciones materiales que pueden ser adversas ¿no? yo creo que el ministerio es mi criterio ¿no? y es un poco el criterio es un poco no es también el criterio del Centro Pablo que no es una institución oficial es una institución cultural independiente pero tiene relaciones muy estrechas con otras instituciones como los escritores los artistas también oficiales como el Ministerio de Cultura las relaciones nuestras están basadas en algo que yo creo que debiera ser o debe ser imprescindible que es el trabajo autónomo que desarrollen estas instituciones como el Centro Pablo es decir que no consulta sus programas de trabajo con ninguna instancia administrativa es decir que asume la responsabilidad de las canciones que se cantan allí de los poemas que se dicen de las discusiones que se tienen y creo que es una forma de transparencia que es ha sido siempre muy importante y ahora quizás lo sea más en estos tiempos que vivimos ahí en el poema hay una parte que dice somos los mismos pero no iguales exactamente y es lo que y es lo que sucede creo que es un escenario muy diferente y y lo mejor sería que todos entendiéramos que es muy diferente toda copia mansalva es mala y si mi generación yo mismo u otros que tengan también mayor capacidad de acción sobre estos temas lo pensarán así creo que sería un gran error y no viéramos las diferencias grandes que tiene que haber en una situación en la que median varias décadas y en la que media también una situación nacional e internacional muy diferente creo que uno de los retos siempre se habla de retos cuando se habla de estas cosas pero realmente hay que decirlo a que nos enfrentamos los cubanos y las cubanas es saber discernir entre lo esencial y lo aparencial saber discernir entre lo que hay que mantener y defender y lo que hay que dejar a un lado o eliminar de lo que hemos hecho hasta hoy digo hemos hecho porque hay un hay una realidad que a mí me gusta subrayarla de que no pienso que la responsabilidad de todo lo que se ha hecho hasta hoy yo no tenga una parte en ella la tengo tanto en lo bueno o en lo positivo o en lo que se puede haber logrado no ya en la literatura sino en otras cosas como parte de un proyecto en el cual he vivido participando en él acertando o equivocándome y soy también responsable en la medida en que me toque solamente en la medida en que me toque de lo que no han sido los aciertos también en estos años estamos en un momento de mucha dificultad de mucha complejidad interiormente y también en el contexto que nos rodea ya hablábamos ahorita de la situación latinoamericana y de los países como se han ido perdiendo las posibilidades diferentes que había no voy a decir revolucionarias pero diferentes que había y lo que hay es como se ve un avance de las ideas no precisamente de cambio en nuestro continente y se sostienen de una manera ejemplar y esperemos que se sostengan efectivamente la experiencia de Bolivia la experiencia de Venezuela la experiencia de Ecuador ha entrado en este proceso tan complejo y tan difícil de entender desde fuera por lo menos me cuesta mucho trabajo por lo menos para mí hacerlo y la experiencia de Nicaragua que es muy particular y que tiene todo el halo hermoso y místico mítico casi y místico también de la revolución sandinista y que también es un proyecto también que se sostiene con muchas dificultades con posiciones adversas incluso desde el campo revolucionario también y creo que en esa diversidad y en esa complejidad es que tenemos que movernos y dentro de eso moverse Cuba por eso la situación es tan tan compleja y tan difícil me parece a mí